¡Suscríbete al canal! Esta vez llegamos al cacerío de Puente Piedra. Aquí la municipalidad de Lullando, capital de Naranjillo, la alcaldesa Luzmila Pérez Espíritu, ha priorizado, a través de su socio estratégico de vida, el mantenimiento permanente de 15 kilómetros y medio de carretera, desde Río Negro hasta Puente Piedra, donde se invirtió más de 377 mil soles que beneficia a varios centros poblados como Río Negro, Sanjaseca, Unión Libertad, Villarrica, Sector 28 de Julio, Puente Piedra y Felipe Pinglo Alba. La alcaldesa da la bienvenida al congresista y su compromiso con su pueblo. Tenemos la presencia, acabo de ver, a nuestro congresista, doctor Guillermo Bocángel. El congresista Guillermo Bocángel preside la Comisión de Transportes en el Congreso de la República. Por ello, él está aquí presente también en esta inauguración, porque como congresista de la región Huanco, también tiene que conocer qué tramos, qué vías ya está atendido y qué vías está pendiente. Para eso nos representa a nivel de la región Huanco. Por eso está aquí e incito a conversar, a conocer nuestra realidad que vivimos en esta zona. Gracias, doctor, por su presencia, a este caserío humilde pero acogedor. Tenemos acá muchos hermanos agricultores que esperan de nosotros, de las autoridades. También queda pendiente el compromiso, como decía la amiga Marleni, su proyecto de agua y desagüe. Sabemos que el presidente actual, Pedro Pablo Kuczynski, dentro de su gobierno es prioridad. La atención, agua y desagüe. Por ello, en este momento, el proyecto integral de ocho caseríos, del cual ustedes también están dentro de este proyecto, ya estamos elaborando el expediente técnico. En treinta días, a más tardar, se debe determinar el expediente técnico para poder ingresar al Ministerio de Vivienda. Ojalá podamos conseguir su financiamiento para el próximo año 2016. Y si nuestro congresista intercede a apoyarnos para lograr su financiamiento, este proyecto anhelado por estos caseríos se hará realidad. El congresista, aprovechar esta oportunidad, su presencia, también debo informar y manifestarle que el Ministerio de Educación ya se encuentra, desde el año pasado, 2015, hemos solicitado la construcción de una institución educativa en esta comunidad. Como vemos, nuestra institución educativa tiene muchos años, pero vuestros hijos están prestando sus clases en una institución de madera. El congresista, en su semana de representación, llegó a este pueblo que hoy se alegra y escucha a su parlamentario. Un saludo y quiero empezar a agradecer a Dios de estar presente por primera vez aquí en este lugar y que sé que no será la última, porque sé que también ya me invitarán más adelante y quizás más adelante vendré a poner una primera piedra, otra inauguración. Si Dios lo permite, como dijo la alcaldesa, trabajaremos de la mano como un solo, como un solo hombre, una sola visión. No hay colores políticos, aquí lo que prima es Huánuco, prima el país. Y le felicito a la alcaldesa por lo que acabo de ver, de llegar hasta acá. Buenos lugares, o sea, es distante. Y como se dice, ahora esta carretera va a necesitar de un mantenimiento. Como presidente de la Comisión de Transportes, espero, Luzmila, que pronto también se haga ese perfil y ese expediente. Ya del mejoramiento, porque sabemos que cuando vienen las lluvias, la lluvia lo va a destrozar y quizás podemos volver hasta lo mismo, porque a veces no tenemos recursos para mantenerla. Entonces, hazlo. Y yo sí me comprometo a conseguir el presupuesto para poder hacer la segunda etapa, que es la rehabilitación, y que ya al menos tenga una capa asfáltica para iniciar. Poco a poco, y las cunetas respectivas. No lo hago como un baño de popularidad. Acá no estamos viniendo a pedir votos ni de campaña, sino agradecer también la deferencia que tuvieron para poder yo representarlos en estos cinco años. Y sí me comprometo, porque a cada lugar que voy, todos los fines de semana, por los lugares inclusive más altos de Huánuco, estado por Racaico, Chabamba, Arriba de Ripán, Huánuco Pampa, por Churubamba, por las partes más altas, asistiendo a sus ceremonias, donde, como dicen, quizás ni un congresista fue, ningún congresista visitó, o los que fueron elegidos, inclusive autoridades, nunca más volvieron si es que llegaron por acá. Pero no es así, tenemos que conocer esta realidad. La hermosura de este valle, la hermosura de lo que he visto subiendo acá, lo rico y productivo que tenemos aquí el café, donde también tenemos que darle mucho apoyo en buscar más mercados, en fortalecer las capacidades productivas, en fortalecer la capacidad y la cadena de suministro para estos hermanos agricultores que necesitan siempre. Felicito a usted, representante de vida, o miembro de ella misma, en el sentido de las fortalezas que se tienen, el apoyo que se da a estos hermanos agricultores, a estos hermanos que realmente necesitan esas capacitaciones, formalizaciones, y poder llevar sus productos a un mercado tanto nacional como también internacional. También me comprometo a apoyar amigos, los que están en este rubro, también apoyarlos a fortalecer su cadena productiva, a fortalecer también la llegada de estos productos, porque muchas veces se necesita asistencia técnica. Creo que también a través de muchos convenios que puedan hacer constituciones como universidades, se pueda apoyar a fortalecer también las capacidades en que estas industrias comiencen a crecer y podamos avanzar. Me emociona estar aquí, Luzmida, para apoyar ese centro educativo, para gestionarlo, para pedir su presupuesto, para andar contigo, si ya lo tienen ese proyecto presentado. Tú sabes, ella, nuestra alcaldesa, para en Lima, como dicen señores regidores, ella no va a pasearse, es una persona que está en la mañana, vuelve en la tarde, está al otro día, te llama, más bien deben hacer eso, apoyar esa gestión, porque es importante cuando se está allá, porque está entrando a un ministerio, está viendo trámites, es importantísimo, mientras ustedes están gestionando aquí, porque si quieren tener a alguien aquí, nunca van a tener nada, por eso que tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Por eso cuando a veces yo digo, bueno, no estoy, a veces va mi asesor, pero a veces es diferente cuando va el congresista, pero las gestiones, ese colegio sí, porque soy educador, soy docente universitario, y sí me gusta ver los colegios, donde hay colegios las lucho. La alcaldesa hace entrega de presentes, a la encargada, de hacer realidad el mantenimiento de esta carretera, del pueblo, de vida. También se desentrega al congresista buaruqueño, un presente, el café que se cosecha en este lugar, y por supuesto, el delicioso queso de Puente Piedra. El brindis de honor. Salud, salud y desarrollo, muchas gracias. Se corta la cinta de apertura de la carretera. Así terminó nuestra visita al cacerío de Puente Piedra, en el distrito de Lullando, Naranjillo, de la provincia de Leóncio, Prado Tingo María, Huánuco I, Guillermo Bocángel Weyder, congresista de la República, Luzmila Pérez Espíritu, alcaldesa. Luzmila Pérez Espíritu